La Fundación Secretariado Gitano de Santander celebra esta tarde una jornada de puertas abiertas en el Colegio María Sanz de Sautuola en Santander para dar a conocer a la sociedad las actividades que desarrolla en la ciudad. Tras cuatro años de trabajo, 25 jóvenes participan actualmente en el programa Promociona, con el que esta ONG pretende conseguir que el alumnado gitano no abandone los estudios en secundaria. Hija mía, coge el termómetro y ponle el termómetro. Enciendes aquí, pon el termómetro, esperas unos segundos, sube muy rápido en el perro. Tomás Elvira enseña a Shakira cómo es el trabajo de veterinario. Durante unos días esta alumna de secundaria acude a esta clínica para conocer de cerca su vocación profesional. Estoy estudiando en la Albericia, segundo de la ESO. Quiero acabar la ESO, quiero sacarme la carrera de veterinaria y me gustan los perros. Y hace dos días que he venido aquí a hacer prácticas para ver cómo es esto, para motivarme un poco para que no lo deje. Se trata de que Shakira descubra estímulos para vencer el círculo de abandono prematuro de los estudios que lasta el desarrollo social de los jóvenes gitanos. Un objetivo que persigue la ONG Fundación Secretaria de Gitano. Tras cuatro años de actividad han conseguido multiplicar por ocho el número de participantes en el programa. Hay ya 25 repartidos en varios niveles educativos, tres de ellos han logrado acabar este año la secundaria. Un paso muy grande si tenemos en cuenta que el entorno lo pone difícil, porque en Cantabria todavía no hay referentes con los que podría identificarse. ¿Qué nos encontramos? Que parece que el estudiar es de payos. Además ellos utilizan una palabra que es apayarse. Si estoy estudiando, me estoy apayando. Tenemos que luchar contra eso. Que vean que estudiar es de todos, por supuesto. El respaldo de las familias es clave para que los alumnos gitanos continúen los estudios. Ángel está en segundo de la ESO y tiene en casa apoyo para ir a la universidad y ser maestro de infantil. Me apoyan mucho. Me dicen que como ellos no han tenido la oportunidad, que yo siga hacia adelante. Me apoyan en todo. Y me dicen que como ahora está la crisis, pues tengo que seguir estudiando para sacarme un trabajo. Y que el día de mañana no puedo depender de la chatarra y tengo que tener un trabajo fijo. La vocación de Ángel es el mejor cartel para romper la brecha en educación que separa a la población gitana y lograr un mundo más justo donde se valore la riqueza de las culturas.